Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de programación. En esta nueva serie vamos a estar tratando de explicar o de ver HTML con CSS, ¿de acuerdo? HTML es la base de toda la programación web. Esto nadie puede ponerlo en duda. Si no tienes HTML no puedes hacer una página. Bueno, puedes hacer una página con WordPress, con Wills y cosas de estas, pero bueno, haya cada uno con estos gestores de contenido. Bien, vamos a ver HTML y CSS por dos motivos. Porque, bueno, hay mucha gente que está empezando y yo ya tengo una serie en este canal, pero está bastante desactualizada ya desde hace como 5 o 6 años y bueno, vamos a refrescar un poco los conocimientos. Luego le vamos a dar cañita porque HTML no tiene mucha historia. Es básico, es un lenguaje de etiquetado. No es un lenguaje de programación, no te confundas, pero bueno, es un lenguaje a fin de cuentas. Como he dicho, es un lenguaje de etiquetado, de abre y cierra cada etiqueta y cada etiqueta representa un elemento dentro de nuestra página web. Con CSS lo que haremos será darle estilos para que todo se vea visualmente, sea un poco más amigable. Porque una página básica con HTML es texto plano, sin formato ninguno, sin márgenes, sin alturas, sin tamaño de texto, ni fuentes, ni colores, nada. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ya directamente al código. Lo primero que tienes que hacer, bueno, bajo mi punto de vista, yo empleo Visual Studio Code, o en esta serie estaremos empleando Visual Studio Code. Emplear editor de texto con el que tú mejor te sientas. ¿De acuerdo? Ya puede ser brackets, Visual Studio Code, PHP Storm, Web Storm, el que tú necesites. Esto ya no me meto. En Visual Studio Code vamos a estar empleando un plugin, te lo enseño aquí, se llama Live Server, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Live Server. Este será para poder visualizar los cambios que estamos realizando dentro del código, a la vez que los estamos realizando, ¿vale? Tú guardas el archivo y automáticamente se refresca el navegador donde estás viendo todos estos cambios reflejados y no tienes que estar tabulando, ir al navegador, refrescar con F5 o con el botón, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, mi consejo, créate una carpetita para ver esta serie de vídeos dentro de tu disco duro, llámala como te dé la gana, serie HTML, HTML Procurso, lo que tú quieras, y vamos a darle canita, ¿vale? Allí crearemos una carpeta que se llama HTML y dentro de esta carpeta empezaremos a trabajar nuestros archivos, ¿vale? Lo primero, lo más importante, generar el primer archivo HTML. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar IndexHTML, ¿de acuerdo? ¿Por qué Index? Porque tú me podrías decir, oye, Manuel, tú lo puedes llamar como tú quieras, ¿no? Sí, lo puedes llamar como quieras. Pero Index es el punto de entrada dentro de todos los servidores de web, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú accedes a una página web, a la que tú quieras, el primer archivo que se carga, el primer archivo que se llama, es el Index.html. A no ser que la configuración del servidor esté redireccionando a otro archivo, pero bueno, básicamente siempre es este. Entonces, lo llamamos así para que Live Server lo reconozca bien y nos lo genere bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es generarlo, OpenWithLiveServer, si tienes el plugin instalado, ¿de acuerdo? Y bueno, se carga el navegador, aquí lo tenemos. Yo lo tengo en la otra ventana. Se me ha abierto la otra ventana, lo pondremos aquí a dos pantallas, ¿vale? Y esto lo pondremos un poco... Bueno, yo creo que así se verá. Quitando esto de aquí, así se verá bastante. Yo creo que sí. Ya podemos trabajar con esto. Bien, la estructura que pone en el exterior del puerto, tal, 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 ¿vale? De acuerdo, no pasa nada. La estructura de un HTML, de un archivo .html. Lo primero, la extensión .html, ¿vale? No tiene mucha historia. Lo segundo, si tienes el Visual Studio Code o cualquier otro editor de código, si tú haces un HTML y tabulas, ya te crea la estructura directa, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo un poquito más en detalle a medida que avancemos en la serie, pero bueno, ¿qué te quedes? Doctype lo que hace es decirle al documento que está trabajando con HTML. Lank, esto le está diciendo en qué idioma va a estar trabajando. Ponemos español y listos. Dentro del HEAD, todo lo que va dentro del HEAD no se visualiza dentro del navegador, ¿de acuerdo? Solo esto es metadata. Por ejemplo, title, si te fijas, aquí podemos cambiarlo a, por ejemplo, pruebas web. Y si yo refresco, fíjate en la pestañita de aquí arriba, ¿vale? Que se está poniendo pruebas web. ¿De acuerdo? Entonces, title es para esto. El chart set u tf hecho, esto es para que, en fin, cuando estamos trabajando con caracteres latinos, como la ñ, acentos, etc., para que no se visualicen de forma rara o extraña, ¿vale? Entonces es simplemente para eso. ¿Y qué más podemos hacer? Sí, 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 ya te he dicho, no me lo enseñáis más. Perfecto, siempre me sale esta, aquí abajo, no sé si se ha visto, pero bueno, pero aquí abajo siempre me sale como un pequeño aviso de que el HEAD server está en ejecución. Y dentro del BODY, ¿vale? Es todo lo que nosotros vamos a estar visualizando dentro de nuestra página web. Quédate con esto, ¿vale? Lo que es el HEAD, todo lo que va dentro de HEAD no se visualiza. Todo lo que va dentro del BODY se visualiza. Como te he dicho, HTML es un lenguaje de etiquetado. Esto quiere decir que abres y cierras las etiquetas. Por ejemplo, tenemos la apertura de HTML y su cierre. La apertura del HEAD y su cierre. Y luego tenemos la apertura del BODY y su cierre, ¿de acuerdo? Todas las etiquetas tienen su apertura y su cierre, exceptuando ciertas etiquetas que veremos más adelante que se pueden cerrar simplemente con una barra inclinada al final de la descripción de la etiqueta. Pues muy bien, con esto ya tendríamos nuestra primera página web creada en realidad. Si nosotros guardamos, pues no se ve nada, pero si tú escribes aquí texto al guardar, pues este texto se refleja dentro de nuestro guardar. Te dice que no se puede acceder al sitio. Ajá, ahí lo tengo, perfecto. ¿Ves? Como te digo, a veces me sale este pequeño aviso. Quiere decir que se me desconecta el like server. ¿Por qué? Pues no lo entiendo mucho, pero bueno, a veces le sucede. Lo que te digo, si tú escribes algo aquí, ¿vale? Pues esto se visualiza, pero sin ninguna estructura. Entonces, HTML lo que te propone es una serie de elementos con los que tú puedes trabajar para darle cierta estructura a tu código y en base a eso, pues poder luego maquetarlo, se llama la maquetación CSS, para que luego tenga una mejor visualización. Por ejemplo, si quisiésemos escribir texto, no lo escribiríamos aquí al azar, sino que lo escribiríamos, por ejemplo, dentro de un párrafo. Fíjate la letra P. Esto es un elemento de párrafo y su cierre. Entonces nosotros podríamos escribirlo aquí. Escribir texto aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Nosotros podemos representar texto o elementos dentro de nuestro HTML. En los siguientes vídeos empezaremos a ver el tema de encabezados, el tema de listas, el tema de párrafos, bueno, una serie de, bueno, en realidad, todo lo que es relacionado con la HTML para que tengamos una mejor estructura y podemos trabajar mejor, ¿de acuerdo? Hay ciertas características de HTML5, perdón, como article, section, etcétera, que también las iremos viendo a medida que vayamos avanzando, para que tengas también una mejor indexación dentro de los buscadores y a la hora de maquetar todo tu código no te sea tan complicado o no le sea tan complicado al buscador encontrar qué es un artículo, qué es una sección, qué artículos hay dentro de cada sección, etcétera. Y nada, chicos, este ha sido el primer vídeo. Espero que os guste. Vamos a darle cañita. No serán tampoco una serie de vídeos muy largos. Tendrán bastante contenido. Pero espero que podamos verlo todo en profundidad y que nos quede bastante claro. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.